Yo tengo a tres chicos en el colegio y no quiero que cierren el colegio, porque en este barrio hay mucha inseguridad, mucha corrupción, y los chicos mismos del barrio destruyen el colegio, por la droga, por todas las porquerías que hay en el barrio. ¿Cómo se...? La que toda la permita que entren al colegio es pensionar. A ver, ¿por qué no permite entrar al colegio? ¿Cómo se enteró usted del robo? Yo vivo en la esquina del colegio, nosotros vemos todos los días lo que pasa en el colegio. No queremos que cierren el colegio, y que no se puede dar clases en las condiciones que está el colegio, comprendemos, pero también comprendemos que nuestros hijos no pueden estar sin una educación. Y nosotros tenemos un colegio para nuestros hijos. Entonces queremos que el colegio se solucione, que pongan seguridad, cámaras, lo que tengan que hacer. Que el Estado se haga cargo, y que ponga sereno en el colegio, que les pague. El Consejo Escolar se tiene que hacer cargo de esto, no los vecinos, el Consejo Escolar tiene que estar acá, se hace cargo. Porque la educación es de todo, es para todo, desde el hogar, al colegio, al maestro, a los chicos, si nosotros no damos educación a nuestros hijos, ¿qué van a hacer de nuestros hijos? Si no tenemos escuela. Tengo dos nenas en tercero y en cuarto, y entraron a robar, bueno, está todo destruido, las aguas están contaminadas, yo el otro día vine a una reunión de padres, y la maestra me dijo que hay que mandarle con una botella a los chicos de agua, porque están contaminadas los tanques de arriba, están contaminados con palomas muertas, hay de todo adentro, está todo destruido, todo, los salones, todo tirado, hecho pi, caca, todo. No podemos mandar así a los chicos al colegio. Hay un nene que también en el grado de mi nena, que es enfermo de asma, que la mamá también decía eso, hablábamos del tema de que no lo podemos mandar así a los chicos, y es el único colegio, ahora no sé qué va a pasar, ¿qué hacemos con los chicos? ¿A dónde lo mandamos a estudiar? ¿Cómo podemos mandar a los chicos así? Ellos quieren dar clases así, díganme, ¿cómo lo puedo mandar así a los chicos? ¿Con pi, con caca, con agua contaminada? ¿Cómo puedo mandar a las nenas así? Mi nena hace muy poquito que se cambiaron acá, yo no sabía que el colegio era así. Juegan acá adentro porque está todo destruido, como no tienen muro, tienen alambrado nomás, se robaron el alambrado, y entran por ahí, no pueden salir los chicos al patio, a disfrutar del patio, nada, está demasiado destruida. En la semana se ven los chicos que están sobre el techo, haciendo maldad, a la mañana yo paso a comprar, están tirándole piedras a los chicos que están estudiando, y no puede ser esto. ¿Y qué son, chicos del barrio? Chicos del barrio, son chicos del barrio, y no puede ser, mandás a los chicos al colegio, y le pegan dentro del colegio, y la maestra, ¿qué hace? Se rasca el pupo todo el día, porque ni siquiera le presta atención a los padres, y esto no es así. Mi nena empezó en primer grado, y en el salón de ella rompieron todo, hay vidrios rotos al lado, al frente del salón, rompieron los candaditos que metieron para nosotros, no cuesta plata, del otro lado rompieron más vidrios, ¿cómo vamos a mandar a la criatura así? No tiene que haber clase, la maestra tampoco no tiene la culpa de lo que pasó, pero si no, no quieren arreglar, ¿por qué no mandan a un policía para que empiece de vuelta toda la manzana, todos los días, todas las noches, no es así, que los chicos tienen que venir bien, y si se lastiman, y si se cortan y se llegan a lastimar, rompieron todo, robaron ollas, tiraron mercadería, a nosotros no cuesta plata, nosotros trabajamos, y nos sacrificamos todos los días para mandarle las cosas a los chicos, y no es justo que la secretaría, no sé, que nadie se quiera acercar o de nada. Yo tengo cuatro hijos en el colegio, dos mis hermanos, que vienen a la escuela a la mañana, y bueno, este tema es un descontrol total, falta que pongan seguridad en el colegio, porque entran a robar a cualquier hora, se robaron todas las cosas del comedor del colegio, no quedó nada, destrozaron todos los salones, bueno, y pedimos que, bueno, que baje el intendente Moreno acá, porque necesitamos ayuda, y seguridad para el colegio, las maestras, los chicos, que nos ayuden, nos den una ayuda, y no se puede así, no hay seguridad, no hay policía, no hay nada que vengan a... Vienen y se van, vienen y se van, no hacen nada.